...etnosur cumple 20 años como uno de los festivales gratuitos de referencia en España... ...nació como un encuentro cultural en el verano de 1996 en Alcalá Real, Jaén... ...un festival con música pero con una oferta mucho más abierta... ...que mantiene intacta desde el origen. Lo que nosotros decidimos desde el principio... ...fue hacer un festival mucho más interactivo... ...con muchas más disciplinas artísticas... ...y en donde la música tuviera un papel... ...pero no fuera el eje central y casi absoluto de un festival... ...sino que hubiera muchísimas más actividades. Esa mezcla cultural de música, circo, literatura... ...lo convierte en un espacio diferente... ...incluso para los músicos que lo frecuentan como artistas o público. Es distinto con lo que solemos ver... ...como de festivales de mainstream, de la música para el gran público... ...es distinto a todo eso... ...es más familiar, es multifacético, lo diría yo. Aunque se planeó como un festival pequeño... ...en sus 20 años de historia... ...ha marcado una media de 40.000 visitantes... ...de la más diversa procedencia... ...una cifra que duplica la población de esta localidad jienense. Buscamos un poco y efectivamente hay gente de algunas zonas de Europa... ...que viene a posta a Etnosur... ...hay también gente que se viene a la playa en verano... ...y se acerca al Cala de la Real... ...pero sí a un festival internacional. Cada edición del festival pone en marcha un engranaje... ...que moviliza a casi 200 personas... ...para impulsar actividades simultáneas en varios escenarios. ...tampoco somos nosotros una empresa al uso ni mucho menos... ...nosotros hacemos el festival por pasión, no por dinero. Y sobre todo el cariño de la gente que se te acerca en todos los medios... ...ya sea por teléfono, por e-mail y por las redes sociales... ...en el que agradecen que Etnosur exista, que se siga haciendo. De Juan Carmona a Chocolata... ...de Giuma a Sequela a los derviches del Cairo... ...de la Fura del Sbaus a Marluy Miranda... ...de los talleres de danza a los números circenses... ...unos 250 espectáculos han desfilado por sus escenarios. ...de la Fura del Sbaus a Marluy Miranda... ...de la Fura del Sbaus a Marluy Miranda... ...de la Fura del Sbaus a Marluy Miranda... Gracias por ver el video.